Morón es una ciudad venezolana capital y parroquia del municipio Juan José Mora del estado Carabobo en la región central de Venezuela. Forma junto con Puerto Cabello un complejo urbano industrial de primer orden en Venezuela. Morón es la primera encrucijada más importante del estado Carabobo debido a su fama y particularidad que la caracteriza. Es el punto más visitado por personas que viajan hacia las playas del estado Falcón y a su vez a la playa de Palma Sola que está al norte del municipio. Esta encrucijada comunica al estado Carabobo con Yaracuy, Falcón y de igual manera estos estados se comunican con Carabobo y al municipio Puerto Cabello. Esto fue un recorrido hecho por Alejandro Contreras, Mirla Figueredo, Ángela Paredes, María Navarro, Walfrey Villarreal y Dulce Sánchez. Dulce Sánchez fue la encargada de guiarnos por todo este pueblo, la cual hicimos un reencuentro académico.